Después de verificar un nivel, ya, ya está, ya hecho, ya hecho, hecho, vale bastante tiempo para terminarlo, 349 intentos, vale hay algunos intentos que he gastado para, bueno, no voy a poner contraseña. ¿Por qué no quiero? Ya está hecho, terminado, ya está terminado, ya está hecho, ya terminado, ahora solamente pongo a, no me digas, no me digas que. A ver, a ver, a ver. Ay, ya lo acabé. ¿Acaso subiste otro nivel llamado retoguita? No me digas que es, es este. es esto es esto acabo de tengo que hacer todo de nuevo no puede ser que tenga que tengo que verificar el otro aquí viene lo divertido me he tenido que demorar bastante pero bueno no bastante tiempo pero algo de tiempo para verificar todos estos niveles ay pero lo hice más difícil a ver a ver a ver cómo era no es que es que ahora es mucho más difícil y mucho más largo y cómo dice cómo lo hice a ver cómo le hice a ver a ver a ver a ver creo que es así le doy aquí hay no 69 es que es que tengo que tengo que actualizar este nivel bueno es que el bueno un pero no sé por qué porque tú vegas uno dos ya está terminado ahora tengo que verificar el otro ya salte copy 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 ya pero pero ni espero ni siquiera dice nada me está mandando me está mandado pero si le doy aquí y es lo que sale es este no no es este entonces que a ahora sí ahora sí ya está hecho ya está hecho ya simplemente hago eso y ya a ver si a ver qué pasa si hago así no era no me digas que tengo que tengo que eliminar este nivel de los servidores tengo que eliminar lo de los servidores y ahora tengo que volver a completar pero por qué el que lo peor de todo es que me va a comer el copy ya está ahora ahora quítate 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 ya ya está ya está mandado 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 ahora el siguiente que reto quítate ahora tengo que completar este otra vez ahora tengo que completar esto otra vez porque cometí ese error tengo que volver a jugar este me demoré bastante tiempo para verificarlo y ahora otra vez tengo que hacer lo mismo vamos a ver cómo es que es tranquísima este no 65 vale no no es que porque qué pasa a ver dices que no quiere salir en los vídeos y para qué hace sonidos entonces vale hay que tengo que verificar esto otra vez y me demoré tanto para verificarlo y ahora de vuelta tengo que hacer lo mismo no la moneda que para qué le puse monedas a este aquí hay algunas monedas que tienen camino más fáciles que el camino normal como la segunda la segunda moneda era más fácil y más encima es el camino más fácil pero no otra vez números en meter ya está hecho uso otra vez completar esta cosa no ha costado nada vale Ahora, ya que ambos tienen nombres diferentes Ahora Bien Su primer like Fíjense también su primer like Listo, hace 7 segundos Ya está hecho Y me imagino que me voy a reciente si Están, está Reto Guitar 3 Y mi otro Reto Guitar También tiene que estar Reto Guitar 3 Aquí también tendría que estar Oye, no sale No sale Vale, no sé Pero bueno Esperamos, ya están hechos Ahora sí Ya está, ya lo hice Ahora me voy Chao